Mi nombre es Leidy Estefanía Lima García, estudié médico cirujano y partero en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpalto. Me acaban de otorgar la aprecia a Lázaro Cárdenas por los logros académicos obtenidos. Me gradué con un promedio general de 9.78 y fue promedio más alto de todas las ciencias biológicas. Siento mucha alegría y es un honor para mí poder haber recibido este premio tan importante para mí. Me siento muy feliz también en el hospital cuando podemos hacer algo bueno por algún paciente y no me voltean a ver a mí, sino voltean a ver el escudo del Instituto Politécnico de Corazón. Leidy Estefanía Lima García, soy Politécnica de Corazón.